El presidente Andrés Manuel López Obrador enfatizó que con la nueva ley de austeridad se propuso una veda de 10 años para que un funcionario no pueda trabajar en ninguna empresa relacionada a su cargo. Antes de que se apruebe ya estamos cumpliendo y lo mismo se va a hacer con los funcionarios públicos que terminan su desempeño en un cargo y luego pasan chapulines fifís, brincan chapulines conservadores a trabajar a las empresas relacionadas con ellos, con el desempeño que tenían, está ya también en la ley de austeridad. No van a poder hacerlo en el futuro, ningún funcionario público va a poder hacer lo que se venía haciendo, de que se pasaban a las empresas particulares. Ahora va a haber una veda de 10 años y hay quienes sostienen que no es ilegal, pues no, es inmoral y es una vergüenza. Hay que castigar los errores del pasado, pero lo más importante es prevenir los delitos del futuro, ese es el sentido más importante de la justicia. Para acabar con la corrupción, desterrar la corrupción, hay que exponer estos casos. Aclaró que sus acciones no están en contra del sector privado, sino que dijo, quiere trabajar sin corrupción. No estamos en contra del sector privado, que estamos en contra de la corrupción y que son los momentos también para que las organizaciones del sector privado se deslinden. es decir, que en vez de defender a ciegas a los particulares, al sector privado, hagan el compromiso de apoyar a empresas con dimensión ética a verdaderos empresarios, no a corruptos que se han dedicado a dañar al país, a saquear a la hacienda pública. Asimismo, informó que la víspera envió al Senado de la República cuatro ternas para integrar la Comisión Reguladora de Energía. Ayer envié las primeras ternas, cuatro ternas para la Comisión Reguladora de Energía y van 12 nombres con 12 nombres, cuatro ternas y procuré que fuesen 12 técnicos. Ya envié cuatro ternas para esta Comisión de Energía, Comisión Reguladora de la Energía, que es fundamental porque es la que entregaba los permisos. En conferencia de prensa desde Palacio Nacional este 12 de febrero, el mandatario puntualizó que los servidores públicos de este gobierno ya dieron a conocer su declaración patrimonial. Que ya todos los servidores públicos de este gobierno han dado a conocer sus bienes y y están a la vista de todos los mexicanos. La ley no exigía que se transparentara, pero hay una iniciativa que enviamos, que está en la Cámara de Diputados, que es la Ley de Austeridad Republicana, en donde ya se establece que se transparenten los patrimonios. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex.